¡Sombrerito! ¡Sombrerito! Es que este siempre me marca ¡Vamos! Para el próximo partido tenemos que marcar más Solo quiero andar haciendo unas aquí que para allá, para adentro, que hay los chiquitos en la quinta Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez En el frente ¿Usted está haciendo ahí? Vale, vale, vale ¡Marca! ¡Sombrerito! Hace una pues, para que te salga bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos!